Y sí, como usted ya decía, un pique ya en lo último del partido, gracias a Dios se dio la oportunidad de anotar un gol, el compañero estaba ahí atento y pudo mandarla al fondo, un partido muy interesante, ellos venían por ahí podría decir con su plantel completo, se reforzaron muy bien, conozco a alguno de ellos que han militado en primera división y venían con ellos, la verdad que no la vinieron a complicar, no la vinieron a complicar, pero al final de todo se sacó el resultado, dos goles de ventaja que llevamos y sabemos que por como fue el partido ahorita de locales, ahorita de visita va a estar muy interesante. Por supuesto un equipo que platicaba con Kenneth por ahí, tal vez ustedes lo hacen notar de que durante la clasificación pues no refleja lo que son estos partidos porque son totalmente diferentes y ambos equipos tienen una curva ascendente al término de la fase de clasificación. Correcto, este campeonato, esta liga FUT7 se caracteriza por eso, uno no puede dar conclusiones durante lo largo del torneo porque los que van casi que hasta de última posición son los que terminan clasificando y los que uno calcula que van a clasificar son los que se terminan quedando fuera. No es la excepción con el caso de Villanueva y nosotros somos un claro ejemplo que no sumábamos de a tres y por ahí nos íbamos quedando abajo y nos íbamos quedando abajo y al final se dan los resultados, otros equipos también a base de combinaciones de resultados es que logran clasificar y pues definitivamente ahorita comienza un torneo nuevo, lo que es la liguilla y es un torneo nuevo y los equipos se refuerzan bien que era lo que le comentaba y ya nos jugamos el todo por el todo nadie quiere perder, entonces son los partidos más interesantes los que se vuelven, ¿verdad? Vamos a hacerlo el próximo domingo porque me parece que ambos equipos van en búsqueda de estar en la semifinal pero solo uno logrará pues esa clasificación y el que pues aproveche las opciones o juegue más ordenado dentro del campo y evite anotaciones me parece que pues por ahí podría estar la clave, ¿verdad? Sí, nosotros llevamos dos goles de ventaja, claro que no es garantía para nada y mucho menos en un fútbol tan rápido como este que en cuestiones de segundos, en cuestiones de minutos ya se han metido dos, tres goles, entonces va por ahí por lo que usted decía, ¿verdad? El equipo que menos errores cometa es el que va a salir con la victoria nosotros vamos mentalizados que tenemos que llegar a hacer un buen parado allá, un buen partido y ellos definitivamente tienen la presión por estar de locales, ¿verdad? Entonces ellos van a hacer su partido, nosotros vamos a ir a hacer el de nosotros y como le comentaba y usted lo decía, el que mejor haga las cosas y el que meta todas las oportunidades que tenga de gol porque a veces se tienen pero no se concluyen, entonces el que pueda concluir de mejor manera las jugadas y el que cometa menos errores va a ser el que va a salir victorioso. Ahí estaremos pendientes a las seis de la tarde del partido el próximo domingo y que ojalá que lo que ustedes planifiquen se pueda dar dentro del terreno de las acciones, ¿verdad? Y logren esa ansiada clasificación. Sí, de antemano, así que un agradecimiento a ustedes, ¿verdad? Que nos han seguido en todo el campeonato, han pasado las transmisiones de nuestros partidos y sabemos que esta vez no va a ser la excepción, así que por ahí a las seis de la tarde, ¿verdad? Invitamos a la fiel afición que a las seis de la tarde se puedan conectar con Lente Deportivo y TV Globo, ¿verdad? Para que puedan seguir la transmisión de nuestro partido y por ahí podamos darle la alegría de una victoria.